Música Hola, esta es la oficina que hago servicio de información al turista, por cualquier cosa que necesite. ¿Usted es de acá? Trujillo Trujillo, ah, está de visita. Sí Ah, qué bueno, nos conoce entonces, este... Acá le voy a dar un plano, para que tengan los lugares que puede visitar, no a la zona de... Ya, ah, ya, mira. Este es una oficina. Sí, yo tengo la oficina para poder darles justamente el servicio. ¿Puedo entrar? Sí, 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 miren los cuatro. Ya. Sí, ahorita lo voy a hacer para uno. Música 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 Ya, chao hijo, hasta luego. Este vagón es el vagón que pertenece a los carrocarriles del sur de Perú. Ahora te quiero decir cuál puedes entrar, manita. Ya, 6, 7. Sí, este es el que nosotros puedes entrar. Ay, no sé. Este tren viajaba, tenía unos servicios, como usted puede ver, que le decían nocturno, porque generalmente cuando salía de Arequipa a Puno, ofrecía el servicio del viaje de la noche, para lo cual había los dormitorios. Entonces usted compraba su ticket del nocturno, o del viaje, y tenía esta opción, ¿no? Que viajaba, y dentro de la habitación tenía su servicio de agua, su escalerita, bueno, entonces acá en la parte de abajo se levantaba, tenía su equipaje, y esta puerta se cerraba con su etiqueta, y esa era su habitación, ¿no? Viajaba como en un privado, como se dice, era un avión, un tren que se manejaba así. Ah, miren. Normalmente eso se hacía en Arequipa a Puno, porque el viaje era bastante largo. ¿Laro, no? Sí. Luego cuando llegaba a Puno, se hacía otro servicio, que le llamaban el diurno. El diurno es un servicio de día, en que la gente iba sentada, porque viajaban hacia el Cusco, generalmente, este vagón tiene como 100 años ya de antigüedad, y en la antigüedad, o sea, los turistas o la gente que venía de fuera, venía en barco, y el barco, lo dejaban en mollendo, iban a Arequipa, tomaban el tren, ahí era la zona de la sierra, porque las carreteras no eran accesibles, no eran accesibles, entonces lo único que teníamos en aquella época era por los trenes, que posteriormente se extiende hasta Machu Picchu, que era la intención de que la gente llegara hasta allá. Claro. Pero este es un vagón que hacía todo cruzado por la cordillera de los Andes, como se dice. Todo, todo lo que era la cordillera. Toda la cordillera. El viaje largo, que era noche más día, tenía también un sector para comer. Ah, también. Como pueden ver acá, si vienes acá, mira, está ahí un tibrecito, se llamaba, y nos venía el servicio a... ¿Qué cogemos? Ahí te voy a dejar entrar a una habitación, que se pueden ver las otras plantas que componen el tren. Ya. Entonces, tenía su comedor, tenía pues este servicio, entonces las personas viajaban comodísimas. Para aquellos tiempos era un viaje bastante cómodo, ¿no? Bastante cómodo, ¿no? Bastante cómodo. Acá puedes pasar, mira, puedes ver de que acá, como son las camas, estos son los somiers, las escaleras, el lavatorio, los timbres. Ese es el timbre el que... Exactamente, ¿no? La luz, las salidas de aire, todas esas piezas que ustedes pueden ver son de bronce, son de cobre original, esos tren se han retirado de la estación. Esa, cada uno tenía su lamparita. Entonces, yo perdié acá y él tenía su lamparita. ¡Oh, chupia! Y el de arriba tenía su lamparita. Entonces, si este estaba durmiendo, nunca se fastidiaba. Ay, 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 ay. Eso es el somier, ¿no? Qué bonito. Para poner ahí tus cositas, ponías tus cosméticos, tu traje, tu chocas. ¿Qué es este? El espejo, como usted pone el lavatorio, este... Esos espejos son de la misma época. Sí, sí, de la misma época. Todo casi se ha conservado, tal cual. Esos espejos biselados ya casi, no sé. Ya no hay. Ya no se hacen mucho. O bueno, no se están más caros, ¿no? Entonces, es que era un viaje bastante... Para la fe, hay muchas posiciones de comodidades, y el cuerpo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, bien, ¿eh? Y ahí ha continuado viajando más de 70 años. 70 años. Hasta los años 80 ha funcionado los servicios. Y ahí sustenten ya los aeropuertos, los biatizan, los biatizan, los biatizan, los biatizan. Que este ya salió de exhibición, porque es un símil, pero de hace 100 años. ¿Ha quedado ya como para algo? Claro, solamente ya está en exhibición, ¿no? Sí, para exhibirlo. Está funcionando y ya es prácticamente un... Moderno, ¿no? Un servicio del mundo. Sí, totalmente moderno. Es una cosa extraordinaria. Y ya solamente creo que los chicos, ¿no? Májole el cuerpo, ¿no? Sí, porque ya está demasiado caro ya para... ¿De qué? Pues sí, para uno mismo, ¿verdad? Sí, sí, debe ser. Sí, sí, debe ser. Pero bueno. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!